Al ritmo de las quenas, tinjas o tambores, las pandillas bailan la danza de los saokis en honor al niño Jesús. Esta expresión cultural se realiza durante los primeros días de cada año nuevo, en todo el Valle del Mantaro, principalmente en los distritos de Chambará y Manzanares en Concepción, así como en el distrito de Huachac en Chupaca. En esta danza también se reconoce a los antepasados y a la sabiduría de los dioses tutelares reflejada en los ancianos o sabios, quienes guardan los saberes y conocimientos relacionados a la naturaleza y a los astros. Cabe precisar que esta danza es Patrimonio Cultural de la Nación, declarada en el año 2014. Es así que los saokis danzaron en la Plaza de Manzanares para despedir todo lo viejo y lo malo. Cada movimiento simboliza la juventud, nueva vida, esperanza. Es por eso que cientos de turistas acuden a este distrito. También podrás encontrar los clásicos de fiesta como las comidas típicas, chicharrón, cuy, picarón, etc. Así como los juegos recreativos para los más pequeños. También encontramos pandillas de tunantada al estilo jaoja. Están todos invitados a pasar momentos increíbles en este hermoso pueblo. Nos vemos, hasta la próxima. Ahí vemos entonces el ingreso correspondiente del conjunto musical Corazón Valiente de Huacha. ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 Bonito mañana ¡Buenas Leave düşen las dés hagan! ¡Nos ignoramos! ¡Жarín el campeón audio! ¡¡Gracias! ¡Gracias! Longo a Florida ¡jeron en colaboración conmigo! ¡Gracias! 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 ¡F录aram O 촉árense! ¡Gracias! ¡D wir hieran Christian, ¡Gracias! 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 De esta manera estamos llevando a todos el nuestro oficial del concurso de la noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!